¿Por qué el almirante Ryokugu se caga tanto cuando percibe por primera vez el haki de Sanz? Cuando pensábamos que iba a hacer una entrada épica en Wano y luchar contra los mugibaras, resulta que se da la vuelta al sentir el haki de Sanz. Mucha gente ha dicho que esto es porque en el fondo no es tan poderoso como los otros almirantes o que está a un nivel más bajo. Vamos, que no vale como almirante. Pero siento deciros que esto no es cierto. La gente no se da cuenta de la situación de la que partimos. Sí, es un almirante y se supone que está a un nivel superior, pero es que está él solo. No es como si estuviese respaldado por más compañeros y se enfrentase a cuatro piratas cualquiera. Recordemos que Kizaru paró su ataque al estar frente a Beckman y que Sanz paró el ataque de Akainu como si nada. Imagínate lo que le haría toda la tripulación del pelirrojo a un solo almirante. Que recordemos que estaban todos junto a Sanz. Normal que sea cobarde, es que solo faltaría que un almirante pudiese contra todo un Yonkou y su tripulación cuando se supone que los Yonkous están al nivel de toda la marina. Recordemos Marinfos.